Nace un nuevo servicio en el Colegio de Enfermería de Alicante. Se trata de la Asesoría de Investigación e Innovación Enfermera que pretende desarrollar y fomentar la investigación en cuestiones sanitarias. Acompañar, ya sea en la búsqueda, en los primeros intentos o participación en comunicaciones y congresos y jornadas, de la mano de la investigación por compañeros que se dedican a la investigación y que tienen amplia experiencia. Una ayuda para todas esas ideas que a veces nos surgen de cómo mejorar nuestro trabajo día a día, aparte de poderles ofrecer todas las ayudas para aquellas cosas que son obligatorias, ya sea un trabajo fin de máster, para un doctorado, aquellas investigaciones que son creadas mediante becas o con ayudas, una cosa para eso, pero también para el día a día, para aprender un poquito y mejorar en el día a día. La idea surge a raíz de la experiencia de Noelia Rodríguez en sus primeros pasos en la investigación. Afirma que no fue un camino sencillo. Investigar no es sencillo. Las carreras hoy en día universitarias te preparan, pero no de manera suficiente y necesitas de ese acompañamiento, que es lo que queremos de esta asesoría, ofrecer a todos los colegiados de la provincia de Alicante. De presentación de trabajos a jornadas, pósters y tal, porque hay muchas veces que no sabes un poco cómo organizarte y ayudas para buscar bibliografía. Yo creo que muchas veces queremos o se nos ocurre una pregunta de investigación y no sabemos cómo empezar. Entonces, por ejemplo, intentar que nos orienten en cómo hacer una buena búsqueda bibliográfica para ver si nos interesa. O sea, que yo que estamos preguntando ya está resuelto, que es uno de los temas que en investigación puede ocurrir. Y luego gente que para los trabajos de investigación, por los especialistas. Este servicio cuenta con un equipo formado por bibliotecarios, documentalistas, estadistas y, como no, enfermeras y enfermeros. Estamos convencidos que esos colegiados que vengan por primera vez a visitarnos, lo seguirán haciendo porque irán cambiando sus necesidades e irán buscando esta gratificación que al final tiene la investigación. El proceso para solicitar ayuda a los expertos del Colegio de Enfermería de Alicante empieza por acceder a la web y responder a una serie de preguntas que se encuentran en la sección Ventanilla Única. Con ese checklist serás remitida al experto, en este caso, que te dará cita de día y hora para verse contigo de manera personal, de manera online o de manera presencial y, bueno, pues resolverte esas dudas y acompañarte en esa investigación. Desde el Colegio de Enfermería de Alicante esperan que este nuevo servicio sea todo un éxito y se superen las cifras de solicitudes que se preven. Enfermería de Alicante esperan que este nuevo servicio sea todo un éxito